mis hermanos que el señor jesucristo les bendiga a todos hoy vamos a responder una pregunta que nos ha llegado muchas veces en el chat de pentecostales avivados y es si maría la madre de jesús tuvo o no tuvo más hijos vamos a estudiar en este momento la palabra de dios y vamos a ver qué es lo que ella nos enseña realmente comencemos en este momento en el nombre de jesús muy bien mi hermano te voy a invitar para que te suscribas a este canal de youtube 20 costales avivados y actives la campanita de notificaciones también estamos en tick tock 20 costales avivados muy bien entonces tuvo maría más hijos o no tuvo más hijos fue virgen para siempre o no fue virgen para siempre pues les digo algo esta creencia fue proclamada como dogma de fe por el papa pio noveno el 8 de diciembre de 1854 y tiene su sustento en el catecismo por supuesto catecismo católico numeral 510 maría fue virgen al concebir a su hijo virgen durante el embarazo virgen en el parto virgen después del parto virgen siempre entonces esto se proclamó debido a que para san agustín el tener relaciones sexuales era un un pecado digámoslo así era algo que alejaba al espíritu de dios de la persona entonces como ellos los católicos siempre han tenido a maría como una inmaculada ellos no pueden pensar de que maría haya tenido relaciones íntimas con su esposo hay que explicar primero que el tener relaciones íntimas dentro del matrimonio es algo que dios aprueba en ningún momento el tener relaciones con el esposo o la esposa quita santidad a un cristiano por lo tanto no tiene razón pensar de que el hecho de que maría haya tenido hijos entonces eso hace que maría sea menos santa no maría fue una mujer santa bendecida bienaventurada y el hecho que ella haya tenido hijos eso en ningún momento le iba a restar importancia o la iban a dejar de llamar bienaventurada no 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 vamos a estudiar la palabra de dios hermanos porque hay que creer a la biblia y no al catecismo católico los textos que vamos a leer de la biblia son conocidos por todos ustedes la diferencia es que ahora vamos a demostrar que cuando la biblia habla de los hermanos de jesús se están refiriendo a los hijos de maría leamos primero en mateos capítulo 7 verso 55 no es este el hijo del carpintero no se llama su madre maría y sus hermanos jacobo jose simón y judas no están todas sus hermanas con nosotros de donde pues tiene este todas estas cosas los católicos interpretan allí que cuando se refiere a los hermanos de jesús pues no se está refiriendo a hermanos directos a hermanos de carne y sangre hijos hermanos de papá y de mamá no sino a primos dicen ellos porque el verbo que allí utiliza la biblia en algunos pasajes si es verdad podría interpretarse como primos pero dentro de este contexto el verbo que traduce allí significa de manera literal hermanos directos pero entonces porque no dice los hijos de maría sino que habla de los hermanos de jesús sencillamente porque el personaje principal de la biblia no es maría sino jesús por eso siempre se dirá los hermanos de jesús y no los hijos de maría vamos a leer ahora en san juan capítulo 7 donde habla sobre la incredulidad de los hermanos de jesús después de estas cosas andaba jesús en galilea pues no quería andar en judea porque los judíos procuraban matarle estaba cerca la fiesta de los judíos de la de los tabernáculos y le dijeron sus hermanos sal de aquí y vete a judea para que también tus discípulos vean la obra que haces porque ninguno procura darse a conocer hace algo en secreto si estas cosas haces manifiestate al mundo porque ni aún sus hermanos creían en él nótese que ni siquiera los hermanos de jesús creían en él pero como sé yo que esos hermanos de jesús que no creían en él son hijos de maría sigamos leyendo la palabra pero ahora en el salmo 69 el salmo 69 es un salmo netamente mesiánico dedicado totalmente a jesús el mesías nada más cuando leemos el título de la versión reina valera dice un grito de angustia y muchos de sus versículos tuvieron cumplimiento en el ministerio de jesús ahora vamos a leer detenidamente el verso desde el verso 7 porque por amor de ti he sufrido afrenta refiriéndose a jesús confusión ha cubierto mi rostro extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre nótese verso 8 aquí lo tenemos lo leemos con detenimiento extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre este esta escritura del verso 8 del salmo 69 se cumple lo que acabamos de leer en juan capítulo 7 que los mismos hermanos de jesús no creían en él los mismos hermanos lo rechazaron por eso dice aquí fui un extraño para mis hermanos y un desconocido para los hijos de mi madre quien era la madre de jesús pues maría se da cuenta que cuando la biblia se refiere a los hermanos de jesús no se está refiriendo a primos se está refiriendo a los hijos de su madre otra cosa cuando la biblia habla de primos se refiere a ellos como parientes porque maría la madre de jesús y elisabeth la mamá de juan el bautista eran primas y en ningún momento vemos que la biblia las menciona o se refiere a ellas como hermanas en ningún momento cuando habla de maría y elisabeth dice la pariente mi pariente ellas eran parientes pero si miramos la tecnología de ambas nos damos cuenta que eran primas entonces podemos concluir de manera contundente que maría si tuvo más hijos que cuando la biblia habla de los hermanos de jesús jacobo jose juda nótese que hay uno que se llama jose porque era una tradición que un hijo llevara el nombre de su padre jose por eso sacarías el padre de juan el bautista le quería poner sacarías porque esa era una tradición y por supuesto jose el esposo de maría al tener un hijo con ella o uno de sus hijos lo llamó jose entonces no sólo jesús tu hermanos sino también hermanas la epístola de santiago fue escrita por uno de los hermanos de jesús santiago que era el mismo jacobo y judas la epístola de judas pues también fue escrita por uno de los hermanos del señor hijos de maría que al principio no creyeron en él pero ya después se convencieron de que jesús era el mesías entonces hermanos queridos esto en ningún momento desacredita a maría en ningún momento porque es que maría era la esposa de jose no es ningún pecado que los esposos tengan hijos ni eso le resta santidad maría nuestra hermana fue una mujer santa bienaventurada que llevó al salvador en su vientre en ningún momento insisto en lo mismo el que ella haya tenido hijos que ya lo comprobamos lo comprobamos por la palabra de dios eso en ningún momento le quita o le resta santidad maría no fue siempre virgen hay otros textos que también lo comprueban dice la palabra de dios en mateo capítulo 1 verso 24 y despertando jose del sueño hizo como el ángel del señor le había mandado y recibió a su mujer pero no la conoció otros otras versiones de la biblia dice pero no tuvo relaciones conyugales conyugales con ella porque aquí el verbo conocer significa relaciones conyugales relaciones íntimas pero no la conoció pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz hasta que maría dio a luz a su hijo primogénito jesús es el hijo primogénito de maría primogénito significa primer hijo unigénito significa único hijo entonces jesús no fue el unigénito de maría no fue el primogénito el primer hijo fue el hijo mayor de ella aquí este texto también comprueba claramente que maría no fue siempre virgen tuvo como cualquier matrimonio normal relaciones conyugales con su esposo jose y por supuesto tuvieron más hijos el cual o uno de los cuales se llamó como su padre jose entonces hermanos míos hay que creerle a lo que dice la biblia y no a lo que dice el catecismo católico que el señor jesucristo les bendiga a todos ustedes